buenos días buenos días niñas yo soy el muchacho que acaba de hablar contigo que me diste mira no disculpa yo soy parece que tiene la noticia mal y cuando ahora me dirigía a la muchachita del otro la otra línea ella me dijo que esto tenía que ser con internacionales debido a la dimensión digamos de que pudiera ser en la noticia en sí con quien yo pudiera hablar ahí por conversar a ver si gran malo lo considera una noticia de tal de tal dimensión no sé ahí mismo en el teléfono que le di está la redacción de nacionales y la redacción de internacionales es grande internacional lo que hace es traducir las noticias de cuba para el mundo bueno yo creo que es importante entonces el trabajo de ustedes porque fíjate hay un problema en una localidad en cuba y es un problema que yo creo que va a ganar la atención del mundo porque es una localidad en cuba en la que el gobierno local y esto no se ha hecho público y es importante ver cómo se aborda esto porque si esto se repliega esto pudiera provocar un caos y entonces nadie quiere eso o sea porque sería peligroso para todos y estamos hablando de una localidad en la provincia del temiza donde el gobierno local no tiene el control de la localidad como tal o sea y de esto nadie quiere hablar nadie habla y esto es peligroso pienso yo bueno esa ese tipo de situación se habla con los periodistas de la redacción de nacionales allá me dijeron que están a cargo de digo de internacionales que son los que están a cargo de toda esa situación pero en realidad es con el cómo es que se llama con los correctores porque fíjate yo estaba pensando que esto pudiera ser un problema internacional porque cuando el mundo entero se entere que dentro de nuestro país hay una localidad que tiene el control absoluto de esa localidad el gobierno local no puede hacer nada 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 nadie dice nada nadie puede con esa gente y eso pudiera ser un problema porque si la piensa si la prensa internacional se enterase que es lo que crease con eso alrededor de eso entonces ahora yo llamé al número que me diste yo lo llamé pero ellas me dijeron que tenía que ser con internacionales yo pensé que era contigo pero me dijeron que llegaban alrededor de las diez diez y tanto de la mañana y a las once y media van a almorzar y entonces no trabajan por la mañana es muy difícil comunicar ahí entonces por la tarde trabajan por la tarde hay un grupo que trabaja así hay un riesgo con el lío de la electricidad y el trabajo en casa entonces trabaja un grupo y el otro no pero en realidad yo si no tengo nada que ver con eso claro 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 yo te entiendo la parte tuya es la de traducir vamos a ver si primero convertimos esto en noticia después de tocar traducir yo te entiendo entonces pero habría que poner yo pienso que habría que ponerle un número celular un celular digamos una línea celular del trabajo no personal de estos periodistas porque la gente esto es un problema serio y quien primero de la noticia es quien primero va a tener el control inmediato y puede ser un problema caballero es peligroso señores que se conozca que hay un municipio que no tiene el control del gobierno local eso está muy fuerte está demasiado entonces llamo y parece yo hablo y tengo las pruebas podemos conversártelo y entonces parece que nadie nadie la gente cree que tú loco tú verás si mira cuando esto lo publique el país BBC ABC no sé qué más verás entonces ahora quieres meterle 200 años a todo mundo 150 a las mujeres 200 a los hombres 22 a los niños por una cosa que coño te están diciendo te están avisando compadre que hay un pueblo en Artemisa que se llama San Cristóbal que el gobierno local perdió cedió el control absoluto y es peligroso y es peligroso porque cerca de otros municipios y entonces como imagínate hay una situación ahí que es incontrolable para el gobierno local y está creciendo y eso crece y el problema es que yo sé vuelvo y te repito sé que no es tu trabajo tu trabajo es traducir pero que oye a quien llamo yo voy a tener que ser yo el que llame a CNN voy a tener que ser yo yo voy a llamar a CNN yo voy a llamar a CNN le voy a decir lo que está pasando y cuando CNN haga eso entonces voy a volver a llamar al gramo y voy a decir ¿se acuerdan que les dije no? ustedes no me hicieron caso ahí tienen si no el problema es que también eh si 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 hubiera llegado algún corrector usted le dice esa osea claro te entiendo claro le dice esa situación y ya entonces como que carta la noticia y va para allá y se investiga y que se yo pero ellos de verdad que no llegan hasta las 10 de la mañana y muchos de ellos están en cobertura desde temprano en la mañana no es fácil déjame ver déjame ver como yo pudiera hablar con algún periodista a ver con alguien no sé que pueda que pueda llamar a otra gente a un nivel superior no sé y puedan ir allí a ese municipio y controlar la que yo porque va a ser desagradable déjame decir de la manera en que me lo está diciendo ya es desagradable pero tú sabes tú sabes que es lo que me cuesta a mí que es mira nosotros vivimos lamentablemente en nuestro país tratando de quedar bien con los superiores y estamos llenos de superiores no hay un centro de trabajo donde tú no tengas 26 jefes y la plantilla es de 14 personas y hay 26 jefes hay jefes cosas que tú no sabes ni que tienen ni que existen entonces todo el mundo queda bien en el papel todo está bien y yo no entiendo cómo es posible que nadie haya comunicado a otro nivel que aquí hay una situación que es evidente que esto es muy serio lo que te estoy diciendo es evidente la situación el gobierno local solamente está llegando allí a firmar y ya no te estoy fíjate no estoy haciendo la queja yo si tú quieres te doy mi nombre no te doy la queja como no pero lo que quiero es que la gente entiende porque a lo mejor llama gente quejándose yo sé que eso ahí no es ni la policía ni el CR ni nada pero yo hablo de una situación que es real que hay un problema que si esto ahora el otro municipio lo coge como chiste pues la gente va a entender que los gobiernos locales no tienen la capacidad que todo está en el papel que en el papel dicen sí sí por ejemplo si recogimos la basura vea acá y si ustedes no recogen la basura lo que va a pasar de verdad en el papel ustedes dicen que recogieron lindo pero si no la recogieran de verdad lo que va a pasar es que va a aumentar los casos de dengue y en el hospital tenemos un problema porque no tenemos medios ahí es donde está entonces supongamos que ahora cinco años está así y la basura crezca un ejemplo un ejemplo la basura no para de crecer a los cinco años te digo oye mi no soy yo es el basurero es con el basurero que tú no puedes verdad un ejemplo ahí es donde yo digo entonces ya eres incompetente al mínimo no puedes estar al frente de la basura ahí empiezas a perder terreno mínimo ya al frente de la basura tú no puedes estar y todo empezó así en ese municipio todo empezó así un basurero que creció a la altura un segundo piso alante de un grupo de una micro brigada un reparto micro brigada y los vecinos no permitieron nunca más una reunión ahí de asamblea eso hace como seis meses no permitieron más una asamblea y ni una reunión ni nada porque dicen que si no podían recoger la basura entonces no eran capaces de ser gobernados por esa gente y esto fue creciendo fue creciendo fue creciendo el problema que todos tenemos un problema y un municipio en cuba y todo empezó por un basurero esto es la cosa más insólita del mundo y nadie habla de esto y cuando la gente la gente en cuba está protestando todos nos sentimos mal por los apagones no imagínate todos somos seres humanos pero el problema que no va a ser yo pensé que también yo dije no los apagones esta gente que están locas tú revisas en internet y la sobrinos de allá de miami que me mandan una pila de bobería pero pero no es ni el apagón va a ser en la basura si no son capaces de recoger la basura la gente se va a dar cuenta que no tienen la capacidad para gobernar pues si tú no puedes recoger la basura como tú me puedes decir que tú eres jefe es una locura es una locura vaya yo te voy a seguir tratando de llamar pero tampoco porque me preocupa mucho aquí cuando se forme lo que se forme yo cierro mi puerta cierro mis ventanas yo tengo el paquete de la semana me pongo a ver ahí mis cosas de netflix hasta que hasta que se acabe la huya no sé qué voy a hacer qué voy a hacer yo estoy alertando yo estoy alertando o yo lo que no quisiera es por ejemplo que si que si que que si la gente empieza a prosperar si la gente ahora empieza a recoger la basura por sus propios medios que se aparezca aquí que si la brigada especial que se darle tiro a la gente que si tonfa que si perro eso no es innecesario eso es innecesario porque se te avisó se te avisó que había un basurero por ejemplo y lo dejaste crecer ahora vas a mandarle la brigada especial la brigada especial no recoge basura y esta gente lo que tiene es un basurero es una cosa loca mi niña discúlpame toda esta perolata que te he dado aquí tan tempranito en la mañana no 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 yo lo entiendo porque uno necesita liberar energía claro es que y hay cosas que no y hay cosas que uno vaya no no alcanzan a la comprensión que uno no yo he empezado yo discutía yo discutía aquí con los muchachitos de estos pepillitos aquí del barrio yo discutía que no se quiera meterle un problema pero oye yo he entendido mejor que nunca la historia esa de patria y vida porque además es una energía las fiestas la gente no se está atacando ni entre ellas en San Cristóbal los vecinos todos se ayudan entre ellas como siempre los vecinos se ayudan se tiran un salve se tira un cabo que se opa papá y todos están diciendo patria y vida y patria pero una cosa linda una cosa y yo digo bueno me ganaron la pelea me ganaron la pelea por la basura la basura le ganó fíjate no fue ni uno cuidándose la vida entera de otras cosas y otros enemigos y otras cosas externas y internas y no sé qué más y si la oposición y no sé qué más tratando de estar a cuatro ojos y el problema es que la basura es la que ha dejado por ejemplo ya nos ha dejado desgobernado no somos capaces de recoger nuestra propia basura eso es un caso grave y yo creo que no es nada más 15 en Cristóbal yo creo que eso es en Cuba entera La Habana está igualita La Habana los basureros aquí en La Habana están ahora imagínate ahora ahora fíjate si los basureros entero en La Habana están así ahora imagínate tú te imaginas tener que aguantar un señor que te esté diciendo yo soy el gobernador de no sé qué el presupuesto no sé cuál los diferentes sectores los no sé qué factores los no sé qué la planificación y tú diciendo pero qué planificación si hay basurero esto es un camión de volteo con un montacar con un camión de eso con una pala lo que sea compadre no lo haces y me estás diciendo aquí que tú vas a ser capaz de ponerme el sistema hidráulico a La Habana entera estamos hablando de una ciudad que tiene 500 años y tú me estás diciendo que le vas a poner toda la tubería hidráulica y que no eres capaz de recoger lo que está ahí superficial también es difícil ¿no? oye no es fácil mira nada discúlpame vuelvo y te repito ya verás esto explotar por algún lado ya vas a ver por el internet por algún lado esto va a explotar pero el problema es que es evidente y lo vas a tener que traducir lo vas a tener que traducir ya sea o que recogieron la basura en San Cristóbal o que corrió la sangre porque una vez más en vez de ir a resolver el problema lo que mandaron fue policía la gente grita porque no tiene corriente y le mandan policía los policías no trabajan en la empresa eléctrica señor mío claro que no pues si tú te imaginas eso la gente se fajaron eso es insólito eso es insólito es una cosa de loco si yo se lo digo a la gente fíjate que yo me quedo y le digo caballero cualquiera se busca un problema en cualquier lado tú sabes que todos estamos estresados también en las colas de Inter y yo digo cualquiera se busca un problema un día por una mala contesta una cosa de esas en un mal momento y se forma un lío porque es una bronca en la cola del pollo llegó el pan dale para allá que es una bronca todo el mundo está porque todo el mundo está molesto todo el mundo está molesto y con razón y ahí donde está el problema el día que todo el mundo saque esa molestia al exterior quien contiene la rabia de todo el mundo tú te acuerdas el 11 de julio el miedo que yo me morí yo dije entonces ay Dios que miedo yo me tranqué dentro de mi casa y yo pensé que me iba a dar un infarto dentro de mi casa que miedo yo tengo miedo que pase eso de nuevo no no yo no 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 bueno ojalá fíjate si esto se pone bueno yo te llamaré entonces te diré fíjate no te quieren dar la noticia porque San Cristóbal se empezó a poner bueno después que salieron de todos esos locos que no podían con la basura ya te diré ya te contaré mientras tanto a mí aquí me tienen ya convencido es patria y vida porque de verdad que tremendo locura mi niña que tenga un excelente día y ojalá y ojalá que también a ustedes por allá por La Habana les recogen la basura porque esto mira ya sé que es en San Cristóbal si oye los dengue y todas las enfermedades es un problema mira ya sé por lo menos que en San Cristóbal en La Habana también está la misma situación ojalá que en Cuba entera no sea así porque también va a ser un fenómeno raro no hay otras provincias que la basura si se recoge se recoge regularmente no vamos a ver si esto sucediera en todo el país significa que el gobierno entero no pudiera con la basura entonces si estamos ante un fenómeno hay si en Fuego es una ciudad muy limpia Matanza es otra ciudad muy limpia no la ciudad en La Habana que está no imagínate en Candela bueno ahora estoy escuchando ya otra provincia yo creo que eso es un problema hay que ponerle muchísima atención porque fíjate si esto pasa a nivel nacional es como que nos vamos a dar cuenta que a la revolución cubana como dice popularmente que si la tumbaron bueno la revolución cubana la tumbó no fue el imperialismo no fue la Casa Blanca no fue la oposición fue la basura la basura entonces ahora quieren abrir 10 vuelos más diarios 10 vuelos diarios más de chuchería de paquetico de nailito pues esa gente lo que viene de Miami para acá esa gente viene con vuelos cargados para acá y por qué nosotros nos mandamos la basura de aquí para allá sería bueno eso pues el problema es que estamos dejando toda la basura aquí pues fíjate el enemigo del norte como nos está matando nosotros con el dato nos está dejando no dale ábrele más vuelos vende vuelos vende vuelos y que lleven cosas envueltas en plástico y java de nylon que tienen cantidad y dale y métele y métele y después nos pueden recoger la basura los matamos con el dato yo creo que ahí nos enredaron fíjate hablando aquí contigo me di cuenta nos mataron con eso la basura es la que va a tumbar toda esta historia increíble bueno mi niña voy a dejar de hablar de basura valga la redundancia estoy hablando basura aquí la mañana entera de verdad ha sido un placer pudiera estar hablando contigo la vida entera pero te votan a ti del trabajo me votan a mí el mío de verdad pero bueno no se preocupe ojalá que la preocupación caiga en buenos oídos no yo estuve yo de todas formas se lo voy a decir cuando lleguen los periodistas yo de todas formas se lo digo a cualquiera que vea de la situación y a lo mejor va y toman cartas en el asunto y se puede investigar esa situación por allá no yo estaba preocupado yo estaba preocupado sinceramente hace un mes ya no me preocupo porque si qué cosa puede ser peor para nosotros nada pues si va a formarse algo que se forme lo que va a venir va a ser mejor yo no sé ni qué cosa es pero algo bueno me va a tocar ayuda humanitaria no sé unas sardinas extras si se calienta este barrio es lo que yo le digo también a la gente si ustedes calientan como la guinera nos empiezan a traer pipas de lag y nos hacen actividades para los niños y nos sacan cosas aquí en la carnicería de los hermanos países que nos mandan ayuda pero el problema es que nadie quiere formar nada bueno también la basura sola entonces es la que se va a encargar pero el problema es que la basura no se define políticamente ni nada no tiene vida propia es físico es material es materia orgánica que está ahí la gente quiere que la basura tenga el control de todo de todo que después de irte leyes va a ser una cosa rara de verdad no es fácil que tengas un buen día mi niña oye ¿tú me escuchas? bueno se hace lo que se puede en youtube hay un canal que se llama chucho del chucho mira a ver como te vas a suscribir porque de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana ahí se forma una cosa que se llama el cafetazo ahí se reúnen una pila de gente para decirle a todas las personas que nunca han experimentado el socialismo el comunismo la revolución cubana que nosotros venimos del futuro y traemos un recado para darles y entre nosotros para ver de qué maneras adoptamos las medidas necesarias y acabamos de saber de qué tamaño es el mojón que es la revolución el cafetazo pero el canal de youtube se llama chucho del chucho de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana ay chúpate esa manga ciberclaria